Con nosotros, la señora Mirtha Legrand. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque, señores, yo soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Mira qué es el vestido que tengo. Es un vestido en encaje bordado con cristales en tono naranja. Divino, ¿eh? El color naranja. La última moda naranja, ¿eh? Es de Claudio Cozano. Una belleza, ¿eh? Un naranja. Los anillos divinos también, miren qué lindos son. Preciosos, ¿eh? Los aros lindísimos. Son joyas Richardi. Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamanit, cosmetóloga. La col de Vito. 4809029. ¿Cómo están, chiquilines? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, chiqui. Muy bien. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Ay, qué lindas flores, qué lindas. ¿Dónde está la bandera? La bandera está tranquila. Ah, está tranquila, bueno. Me peinó Leo Cosenza. Muchas gracias. Muy bien. Como siempre, Leo. Y me maquillo Gladys Andrade, que es una genia. Llega con cara de dormida, todo mal, y te pone divina. Bueno, un saludo al doctor Sechi, mi odontólogo. Le mando un beso muy grande, que me sacó de una emergencia. El próximo sábado 23 de diciembre, el presidente de la nación, Javier Milei, nos visitará en el programa, cumpliendo con la promesa que me hizo en octubre de este año. Así que recuerden, el sábado 23 de diciembre, él me hizo una promesa y cumplió. Va a venir con la banda, ¿se acuerdan que me dijo que venía con la banda? Yo creí que venía con la banda para la marcha de San Lorenzo y el bastón, y el bastón. La señora Margarita Barrientos. Ah, me pone una música que ella había pedido muy linda, que me gusta. La señora Margarita Barrientos invita a participar este viernes 22 de diciembre al asado familiar. En Los Piletones, sin distinción de banderías ni política, para colaborar con juguetes y comidas, asistir a Plumerillo, esa es la dirección. Plumerillo, repito, 3995, en Soldati, a las 12 horas. Pasa que es una obra maravillosa, Margarita Barrientos, que le mando un beso enorme. Yo fui varias veces a almorzar allá, Los Piletones. Lloré todo el tiempo de emoción. Ah, sabías que de turista brinda mucho más que viajes, claro, porque de turista ocupa de todo para que vos no te preocupes por nada. Se ocupa absolutamente de todo, locutora está ahí. Con asistencia personalizada antes, durante y después de cada viaje, de turista te lleva a ese destino que siempre soñaste. Viaja por tus emociones. Viaja de turista, mirá. Viaja por tus emociones. Viaja de turista, empresa líder en paquetes turísticos. Hoy te hago una remesaza. Por fin una buena noticia. Ahora con Cubay, renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta muchísimo menos. Dale onda y color a tu vida con Cubay. Locutora, por favor. Mirá. Cubay, gastás menos y pintás mucho más y mejor. Mertiolate Film es lo último en protección de heridas. Locutora, irte ahí, por favor. Un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Mertiolate Film, mirá. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Mertiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Estaba mirando el árbol, qué lindo el árbol de la vida, precioso. Hicieron el nacimiento, muy bien, muy bien. Precioso, está lindísimo. Seguí a Simons Argentina en redes y descargá un 5% extra. Locutora, irte ahí, por favor. Descuentos acumulados en todos los locales del país, aplicando el código FIESTAS, 12 cuotas sin interés y envíos gratis. Simons, para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Bueno, yo quiero agradecer a todo el público que nos sigue todos los sábados. Muchísimas gracias, les brindo este aplauso. Con todo mi cariño y mi amor, ¿eh? ¡Ay, qué mesa hoy, qué mesa hoy! Hoy van a estar con nosotros Luis Pestri, ministro de Defensa. Manuel Adorni, vocero presidencial. Les vamos a preguntar qué significa, qué hace un vocero, ¿eh? Federico Bal y Fernando Dente. Mezaza, ¿cómo se llama esto? Mezaza. Corte y a la mesa. Acompáñenme que lo va a pasar muy bien. Porque, señores, la felicidad está acá. ¡Bravo! ¡Bellito! Acompáñenme que lo va a pasar muy bien. ¡Bellito! ¡Bellito! Acompáñenme que lo va a pasar muy bien. ¡Bellito! ¡Bellito! Acompañenme que lo va a pasar muy bien. ¡Bellito! 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 Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand. El señor Luis Pestri. El señor Manuel Adorni. El señor Federico Bal. Y el señor Fernando Dentes. ¡Bellito! ¡Bellito! Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¡Bravo! ¡Mirta! ¡Bravo! ¡Qué linda mesa! ¡Qué linda! ¿Cuánto hace que no te veía Federico? Un montón. ¡Años! Un montón. Te lo acabo de decir. Me parece increíble volver a vernos. Me hace bien el alma verte. ¡Ay, qué linda! Pero de verdad te lo digo. Es un honor pertenecer. ¡Qué amoroso! Me emocionás con eso, te aseguro. Me emocionás. Pero de verdad es un honor. Pertenecer a esta mesa es realmente para la carrera de una persona que trabaja en esto, en la política también. Es una distinción. Pero lo digo en serio. No es tirarte flores. Lo has hecho con mi familia toda la vida. Sí. Te amamos en mi casa. Y hablo un poco por todos los argentinos, ¿no? Estar en este lugar es realmente maravilloso. Te veo desde casa siempre. Bueno, muchas gracias. Veámonos más seguido, entonces. Claro. Bueno, le mandamos un beso a Carmen, que nos debe estar viendo, ¿no? A tu madre, seguramente. Y vos, ¿es la primera vez que venís? No, Mirta, una vez te llegué tarde en Mar del Plata, ¿te acordás? Ah, algo me ha pasado con vos. Es la primera vez que vengo como conductor ahora. Ahí está. Como colega, Mirta. Vos nunca despiertas a una conductor. Sí, viste que pésimo estuve. Yo te cine que sea todo. Eso es que lo digo siempre, aparte, en el programa. No se contradice un conductor. Lo dijo la famosa conductora, eso, claro. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Jimena. Hola, buenas noches. Le aplaudimos a Jimena. Gracias. A ver qué tenemos de rico. Ay, qué lindo. Ay, espera que no lo mostré. Perdón, miren qué bonito. Muy lindo. Qué paquetería. A ver qué tenemos de bueno, Jimena. Qué mesa de hombres importantes. Ah, sí, hoy reino yo. Sí, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Y con ese color que es para la buena vibra. Sí, sí, es cierto. El color naranja es para la buena onda. Así que tenemos de entrada, hoy tenemos un menú español. Ay, qué bueno. Así que tenemos de entrada, es una tortilla clásica de papa y cebolla con una especie de mayonesa de morrón. Después del primer plato tenemos una paella de pollo. No, yo iba a pedir que me hicieras una paella, mirá. Ay, no me diría. ¿Te aseguro? ¿En serio? Si no pensé en casa, yo le voy a pedir a... Bueno, hoy después te llevás, te hago el tapercito. Qué rico. La viandita. Sí, claro, la viandita. Y de postre tenemos una tarta vasca, que es una tarta como de queso, muy cremosa, con todas frutas de estación. Ay, qué rico todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña con sus exclusivos vinos, la bodega Escorigüela Gascón, fundada en 1884, que no me invitó a la inauguración, chico. ¿Cómo que no? En 1884. Grande vino solo. Seguro estaba haciendo algo. Exporta vinos de alta gama. Siempre hago este chiste, pero tiene éxito, así que lo repito. Se renueva la gente. Con más de 135 años, Escorigüela Gascón es reconocida en el mundo por ser una de las bodegas más prestigiosas de Argentina. Exporta vinos a más de 40 países, siendo una de las bodegas más premiadas del país. Visita nuestra tienda online, tienda.escorigüela.com. Pueden empezar, eh. Bueno, gracias. ¿Está nervioso? No, para nada. ¿Qué significa ser un vocero? ¿Vocero? ¿De qué se ocupa usted? ¿Vocero presidencial, eh? Sí, claro. Bueno, yo soy la voz del presidente y la misión es transmitir los pensamientos, las decisiones y la palabra del presidente Javier Milei de la mejor manera. ¿Y todo lo que dice sobre él también? ¿Lo que publican sobre él también? ¿Lo comentan? No, a ver. Hay organismos para eso. Por supuesto que lo mío es representar la voz del presidente y en tal caso yo además tengo la suerte y el honor de tener una amistad con él previa a toda esta... Ah, sí, eran amigos. ...a toda esta cuestión política. Así que tengo tal vez el plus de conocerlo muy bien. Y me parece que fue las razones por las que ha elegido que yo lo represente ante el periodismo, que en definitiva representarlo ante el periodismo es a su vez representarlo ante el resto de los argentinos, ¿no? Los argentinos lo escuchan a través del periodismo. Así que feliz, contento y cargado de responsabilidad. Que usted al final del día le lleva todas las noticias, los comentarios que han salido publicados. Bueno, en realidad es... ¿Usted dónde está? En Casa Rosada. En Casa Rosada. En Casa Rosada, así es. En Casa Rosada, donde, por supuesto, está la histórica sala de prensa. Sí, sí. Desde allí... Bueno, en realidad ahí hay dos salas de prensa que estamos utilizando ahora. Una se está... La original, digamos, se está poniendo en valor porque estaba... Bueno, había que hacerle algunas modificaciones. A la regla de todo, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que contentos. El día arranca muy temprano, por supuesto. Estamos teniendo reuniones de gabinete a la mañana temprano. Y la idea es que, a diferencia tal vez de lo que venía ocurriendo, que la gente esté informada y que sepa lo que estamos haciendo. ¿Está informada así? Hoy entiendo que sí, que empezó a estar informada y que va a estar cada vez más informada. Y el objetivo es, todos los días, transmitir qué es lo que está pasando en el gobierno. Y creo, creemos, creemos que es lo que necesita la gente. Que le cuenten lo que está pasando y que le cuente a dónde queremos llegar. ¿Y le pasa a las noticias también? Nosotros decimos la verdad. La verdad es esa, valga la redundancia. Nosotros decimos la verdad y no nos vamos a correr de ese eje. Por supuesto... ¿Qué va a pasar el 22? ¿Qué va a pasar? Perdón que lo interrumpí, disculpe, ve. El 20. El 20, perdón, perdón, sí, sí. Bueno, esta semana conocimos... Por eso me puso cara rara usted cuando yo le dije 22. Claro, bueno, algo va a pasar el 22, no sabemos qué. Esperemos que sean cosas buenas. Lo cierto es que esta semana se presentó lo que se denominó el protocolo. Tuvo varios nombres, pero... ¿Cómo no? Por lo que se denominó después en el periodismo el protocolo antipiquete, que es algo mucho más grande, mucho más elevado y mucho más concreto que simplemente un protocolo antipiquete. Estamos tratando de que se cumpla la ley en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la República Argentina. Y uno de ellos es que la gente pueda circular. Estamos, tal vez, aclarando cosas elementales, que es que el cumplimiento de la ley tampoco se discute más en la República Argentina. Pero el pueblo obrero se está preparando para salir a la calle. Bueno, probablemente. Y creo que la CGT también, ¿no? Tendrán las consecuencias de no cumplir la ley. Podrán, por supuesto, manifestarse como corresponde, como la Constitución los ampara. Pero no debería haber violencia porque estamos en un gobierno que recién asumió, digamos. Tenemos cinco o seis días de gobierno. Y está clara la... Primero que el protocolo es claro. Pero además la gente está pidiendo que efectivamente se haga cumplir la ley. Se tiene que entender en la República Argentina que la cuestión que cada uno tome la ley para donde le conviene se terminó. No podemos permitir que alguien que va a trabajar todas las mañanas, que muchas veces se levanta a las cuatro o cinco de la mañana, que lo que gana no le alcanza ni siquiera para comer como corresponde, encima permitir que alguien, que ese con su trabajo le paga impuestos para sostener un esquema social muchas veces justo y muchas veces injusto, le corte la calle y tarde tres horas en llegar a trabajar. Y a la vuelta, cuando regresa a su casa cansado, con lo poco que ganó, y con todas las ganas de estar con su familia, que además tardé otras tres horas para reencontrarse con sus seres queridos. ¿De qué año empezó esto? ¿De qué año empezó? Los piquetes comenzaron en Cutralcó. Ah, fue en Cutralcó. Exactamente, en Cutralcó. Año 96, entiendo que fueron los primeros. Manuel acaba de mostrar por qué es la mejor elección para ser vocero presidencial. Primero porque es periodista, es economista, y además conoce como nadie a Javier Milei, con lo cual creo que ejerce una gran vocería a la hora de explicar las medidas que estamos tomando y que vamos a seguir tomando. Y una de las medidas tiene que ver con los piquetes. Pero, ¿sabés? Hay que cortar con el incumplimiento de la ley. No hay que permitir más la extorsión en la República Argentina. La ley es igual para todos. No puede ser que 50 personas, 200, 300, le priven la posibilidad de ir a trabajar a la gente, a los chicos de ir a las escuelas, o cuando tenés que ir a un hospital y no podés llegar a una ambulancia, no podés llegar por un piquete. Lo hemos normalizado. Y, en definitiva, lo que hace este protocolo es poner las cosas en su lugar. El Código Penal dejó de ser una sugerencia. El Código Penal se tiene que aplicar para todos. No puede ser que en una marcha el Código Penal no se aplique. Yo estoy completamente de acuerdo, pero quiero decir una cosa nada más, preguntarlo, ya que podemos... Sí, sí, todos pueden opinar. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Soy un tipo que también trabaja y que llega, y cuando los corta un piquete realmente es... El día es de blanco a negro, pasa en un segundo. Pero, ¿cuál es la propuesta del diálogo de esa gente que tal vez encuentra el corte como única medida? ¿Cuál es la propuesta del diálogo que ustedes plantean para poder tener y escuchar también a esta gente que necesita aumentos, ser escuchados, básicamente? Es que hay que entender que dentro de la ley el diálogo siempre está abierto. Sí. Claro. Absolutamente siempre. Pero discúcheme... Y no podemos permitir... ¿El diálogo se corta cuando alguien adrede, le corta, le cercena un derecho a otra persona? Comparto. Pero con estos precios la gente no puede comer. ¿Cuál es el diálogo que hay que tener? Escúcheme, con estos precios la gente no va a poder comer. Sí. Con estos costes terribles. Con esta inflación, con esta inflación que nos está matando. También hay que, y es en parte el objetivo que tengo en lo personal y en lo institucional, que es explicar el contexto. Lo cierto es que Argentina vive inmersa en este desastre inflacionario desde hace algo más de 20 años. Sí, sí, son muchos años. En el 2002 se derogó la ley de convertibilidad y decidimos darle a la política una máquina, que es la máquina de hacer billetes, que nos ha despedazado, ha destruido la moneda. Destruido la moneda. Y la verdad es que nosotros esa destrucción, o la inflación, o el desastre que hace la inflación, la entendemos cuando vemos la foto que soy la Argentina, que es una Argentina donde la mitad de la gente es pobre, donde casi el 60% de los chicos son pobres, donde hay 1.300.000 chicos que no comen todos los días menores de 14 años. 1.300.000 chicos menores de 14 años que no comen todos los días en la Argentina. El 14% de pobres. Pero además pasa que, bueno, de hecho, en los más chicos es donde tenemos el mayor porcentaje de pobres. Y hay que marcarlo porque los chicos de hoy son los que dentro de 20 años o dentro de 30 años va a tener que ser gente educada, capacitada, y con ganas de sacar esta Argentina adelante y de hacerla crecer y de producir. Y eso hoy no lo estamos alimentando. Hoy estamos hipotecando el futuro. Por eso para nosotros es fundamental que los chicos tengan una vida digna, tengan educación y coman todos los días, porque para nosotros ahí está el futuro de la Argentina. Ahora, dicho esto, hay que comprender que el desastre que se ha hecho en la Argentina en los últimos años, y no tengo por qué puntualizar en ningún gobierno en particular, que la política ha hecho durante las últimas décadas y especialmente en los últimos años, ha transformado a la Argentina en esta foto que yo describí, catastrófica. Y hay que entender también que de esta foto... Siendo un país tan rico, ¿no? Siendo un país con mucho potencial para hacerlo, porque la riqueza no se da por tener una mina de oro, sino para tener los recursos para explotarla y para... Pero tiene posibilidades, es un país rico. Tiene posibilidades, por supuesto. Ahora, nuestro motor... Tenemos un montón de motores, pero uno de nuestros motores principales, que es el campo, lo hemos intentado... Hemos sido tan hostiles con el campo. Pero nos mata con las retenciones. Con las retenciones. Durante muchísimo tiempo también se lo... Porque hay que entender que el cepo y las retenciones es robarle al que produce. El que tiene que vender al exterior por 500 dólares, hay que entender que cuando uno le toca el tipo de cambio o le toca las retenciones, lo que está haciendo es robarle lo producido. Porque del otro lado del charco produce lo mismo y gana tres veces más. Pero también hay que entender que el campo nos aporta el 70% de los dólares que hay en la Argentina. Nosotros, gran parte de los productos que tenemos, de los que disfrutamos, los que todavía los podemos comprar, son gracias al campo. Sí, sí, es cierto. Y el campo aparte, el campo da empleo de manera directa a 400.000 personas, pero tiene intervención... No sé qué tremenda hemos tenido. Pero además tiene intervención... Pero se normalizó ahora, se normalizó. Perdón, yo lo voy interrumpiendo para que usted lo resuelva. Sí, es un placer a mí que usted me interrumpa. Es la única persona en esta vía que me da placer que me interrumpa, es usted. El campo, además de dar 400.000 empleos de manera directa, además aporta casi un millón y medio de empleos de manera indirecta. Tiene participación en prácticamente la mitad de las pymes de la Argentina. A ese motor productivo, hace 20 años que lo estamos atacando. Siempre es maltratado. No había manera de escaparle a esta foto con lo que veníamos haciendo. Y esa decisión es una decisión del presidente Milley terminar con la decadencia argentina. Por supuesto que tenemos un montón de bombas que estamos intentando desactivar y haciendo todo lo posible porque esas bombas no lleguen. Pero hoy la inflación, que es del 1% diario, todos los días los precios aumentan un 1%. Cuando hago la cuentita al más enero, eso me da que estamos en una inflación del 3.678% anual. ¡Qué horror! Entonces, dejemos de hablar de hiperinflación, de cuándo llega y cuándo no llega. Empecemos ahora de que estamos atravesando la hiperinflación y que queremos evitar una catástrofe mayor. Y estamos haciendo todo lo posible. Por eso, se presentó esta semana un plan que, en parte fue criticado, presentado por el ministro Caputo, que era un plan de urgencia con medidas muy concretas para evitar el mal menor. Y, de hecho, cuando uno lee el plan, entiende que nuestro objetivo es proteger al más vulnerable, que, repito, bajo nuestras consideraciones, son los más chicos, ¿no? Los que... ¿Cuánto se podrá nivelar esto? Se refiere a la foto que describí. A lo que gane la gente, a los sueldos y demás. Javier lo dijo hace dos años, un año y medio. ¿Dijo dos años? ¿Cuántos años dijo? Bueno, no hay una... A ver, no hay una... Sí, salvo de dos años. Es difícil. En el medio uno se va topando con un montón de cuestiones que muchas las maneja y que esas... Yo no salgo a hacer compras. Tengo una persona que se ocupa. Pero cuando viene... Elvira, que es mi mano derecha de toda la vida, cuando vuelve a mi casa a hacer las compras, vuelve horrorizada. Y yo pienso, yo no puedo pagar. ¿Y la gente que no puede pagar? Sí, claro, por supuesto. Terrible, Mirta. Hasta ridículo es lo que cuesta todo. Pero a ver... Las cosas elementales. Mirta, mire. No hay nada contra suyo. Yo dije un millón trescientos mil niños pobres, pero además hay en total cuatro millones y medio de argentinos que no comen todos los días, que son indigentes. Entonces el problema, la foto del problema la tenemos clara. La solución, el norte a donde vamos, le puedo asegurar, a título personal, a título institucional y a título de ser el amigo de Javier Milei, que el norte es lo que más claro tenemos. En el medio, por supuesto, que vamos a pasar un montón de situaciones que todo lo que hacemos es para esas situaciones transformarlas en que solo sean de cortísimo plazo. ¿Cuánto va a demorar? Y que esta herencia... A mí de herencia no me gusta mucho hablar porque... No me gusta hablar del... Trato de no hablar del pasado más allá del revisionismo histórico que uno hace en esta descripción económica para poner las cosas en contexto. Pero la situación en la que nos han dejado el país es, ¿cómo decirlo para adaptarme a este programa? Es la hora de la cena, te lo pido. Es catastrófico, es absolutamente catastrófico y vamos a hacer todo lo posible por... Y nos tienen que meter presos a todos los chorros y vergüenzas, lo que han robado. Bueno, eso será un tema, por supuesto, que hastaña a la justicia. ¿Qué es lo que tienen en el exterior? ¿Qué fue a hacer el famoso avión aquel que fue a hacer...? ¿Se acuerda que fue a dónde? A las Islas Seychelles, ¿no fue? ¿Para qué fue? Averiguar qué. Bueno, eso será, en tal caso, la justicia. La justicia, qué lenta, qué lenta. Sí. A ver, nosotros la verdad es que estamos tranquilos, repito, en saber cuál es el norte. Quiero decirles que la palabra chorro yo jamás la empleo. Creo que es la primera vez en mi vida. Te quedó bien, Mirta. Sí, te quedó súper bien. Fue más potente dicha por vos que por cualquiera. Se escuchó sincera y real y de adentro. ¿La podés repetir, Mirta? No, no va a querer, no va a querer. Ya no tiene efecto. Es como la primera vez. No dejo terminar con su concepto. No, no, tenemos muy claro que ese norte, más allá de ser, por supuesto, con crecimiento, con mejores salarios, sin inflación, y todo lo que uno sueña cuando cuesta su cabeza en la almohada cada noche, nosotros estamos en la búsqueda de la libertad permanente. Creemos que nos han hecho mucho daño. Por supuesto que uno resume el daño o el abuso de esas libertades en la cuarentena, me parece que fue una imagen con la famosa foto de Olivos. Me parece que ahí hubo una clara explicación de cómo la política estaba disociada con lo que le pasaba a la gente. Y nosotros no estamos dispuestos a, o al revés, estamos dispuestos a que los argentinos recuperen cada una de las libertades que en algún momento perdieron y volver a ser una sociedad donde te den ganas de trabajar porque sabés que eso te va a dar rédito y volver a una sociedad que sea de mérito, donde se valore el talento, el esfuerzo, levantarte temprano y las ganas de salir adelante. ¿Por qué no hay inflación? Por ejemplo, en los países vecinos no hay inflación. Bueno, y eso que... Ni Uruguay, ni Perú, ni Bolivia, ni Chile tienen inflación. Y eso que también tuvieron sequía y también tuvieron la guerra... Y también tuvieron la guerra con Ucrania y Rusia y también tuvieron la pandemia como tuvimos nosotros. Y sin embargo, entienden que, en el caso de los países de la región, entienden que la política monetaria, que por supuesto imparten los bancos centrales, son muchos más independientes que en la Argentina y no han hecho el descalabro, la brutalidad financiera en materia, perdón, de política económica. A ver, el populismo destruye todo. El populismo se lleva puesto todo. Se lleva puesto la dignidad, se lleva puesto el bolsillo, se lleva puesto el futuro, se lleva puesto la educación. El populismo hace estragos. Hace estragos. Y lamentablemente, Argentina ha sido contaminada de mucho populismo. Tuvimos muchos años con populismo en la Argentina. Y Manuel, perdón que interrumpa. Yo escucho desde la ignorancia y trato desde el sentido común. No has tiempo de tomar agua. Pregunta largo. Fíjate si viene la pregunta si te pasa el agua. No, mentira. Pero escucho las cifras, hablas de la pobreza, hablas, me parece buenísimo que el norte sea eso, pensar en el futuro, en los chicos, en que tengan un plato de comida, una vida digna. ¿Cómo se hace en el medio, en el durante, ya sean medidas de emergencia o lo que sea, para que la clase media siga siendo clase media y no se pase a esa cifra? Porque es lo que decía Mirta, con la inflación que hay y demás, cada vez vamos a ser menos los que podamos tener acceso a esa alimentación básica o a estar ahí. ¿Cuál es como...? De nuevo, te escucho y entiendo y me parece súper razonable. Y por otro lado digo, ¿cómo se hace entonces en el durante para que no se te vaya esa franja, esa cifra de la clase media que se te pase a la pobreza? Mirá, el populismo por definición... ¿Qué es el populismo? Lo que deberías tener dentro de mucho tiempo y a base de mucho sacrificio. Entonces a vos te dicen, no sé, por ejemplo, yo te subsidio la luz. Sí. Y en realidad, para tener energía eléctrica, vos la tenés que producir, eso tiene un costo, tiene inversión, tiene una mirada de mediano a largo plazo. Entonces vos en realidad hay cosas que las deberías tener más adelante y te las dan hoy. Y un día te das cuenta que eso no está funcionando. Que eso... Y un día te quedaste sin luz. Un día hay dos días más de 30 grados seguidos y se te cortó la luz. Y eso es populismo. Populismo es hacerte creer que tenés un montón de cosas que en realidad no las deberías tener porque no hiciste el esfuerzo y eso no es una cuestión de vos tenés... Vos sí, vos no. Eso es una cuestión de entender que... Es una estafa, es una mentira. Es que el populismo es una estafa y una estafa que además es clientelar porque la política lo utiliza para que... Para convertirte en un preso del sistema. Para que vos dependas del sistema, dependas del asistencialismo y terminás creyendo que efectivamente el populismo es lo mejor. Por eso hay que tener cuidado cuando... Te lo cambio. Las facturas hay que pagarlas. Sí, claro. La fiesta hay que pagarla. Y acá la fiesta se terminó pero no es que se terminó porque... Solo porque decidimos terminarla. Sino porque el sistema está agotado. Este sistema se terminó porque cuando la educación está mal, la salud está mal, la economía está mal... Ustedes no tienen que la gente diga que estábamos mejor antes. ¿Y por qué van a decir eso? Porque les alcanzaba para vivir que no les alcanza ahora. No, primero que no les alcanzaba para vivir con la mitad del país pobre. con una clase media que se auto percibe clase media pero que muchas veces ya no lo es. El clase media argentino típico que era... Bueno, la persona que... El que puede comer, el que puede pagar un alquiler, el que puede cubrir, no sé, una prepaga o... 400 mil pesos mensuales. Hoy lo escuché ayer. Pero la clase media argentina... No les alcanzaba para vivir pero los sueldos eran mejores. Sí, sí, claro. Mejores. Total, pero... A ver. Esto es un proceso... Sí, perdonen mi vehemencia de... Todos queremos escucharte igual. sí, no queremos más tanto escucharla. No, esta vehemencia de... Por todos importante... Después me dedico a comer y... Por favor, silencio. Mito con la tortilla, Mirta, nada. 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 A ver, acá es... Los sueldos en Argentina... Tener sueldos de 300 dólares es muy triste. De hecho, el presidente... No sé exactamente el presidente de la nación pero cualquier empleado en cualquier hamburguesería del mundo moderno que trabaja 8 horas por día gana más que el presidente de la nación argentina. Está claro que Argentina está devastada. En todos los niveles. Ahora, la clase media argentina era una clase media que históricamente ha vivido muy bien. Muy bien, tal vez en comparación a otras clases del medio. Mandabas a tus chicos a un colegio privado, te ibas 15 días a la costa en enero, si podías te ibas todo el mes y si tal vez no eras tan acomodo te ibas en febrero que era un poquito más barato. Cambiabas el auto cada dos o tres años podías cambiar el auto que tenías. Si ahorrabas te ibas un poquito en Miami cinco días. Bueno, eso por ahí era para otra... ¿Voy a correr? ¿Voy a correr? Para otra... ¿Y papás? ¿Case media? Para un punto... Bueno, está bien. No debí haber dicho que ganaban más y que vivían mejor. No. Pero digo, y hay que recuperarlo eso. Hay que recuperarlo. Ahora, el salario está... A ver... Háganmelo cortito. El mundo ya... Qué quilombo, Mirta, perdón. Yo tampoco hice quilombo. Bueno, bueno. El mundo ya entendió cómo sacar a la gente de la pobreza. ¿Sí? Los únicos que no los entendimos somos nosotros. ¿Cómo los saca? La gente ya entendió cómo terminar... El mundo ya entendió cómo terminar con la inflación. Nosotros tenemos 300% de inflación anual y estamos caminos en marzo, como conté hoy, en una hiperinflación con un 1% de inflación mensual. ¿Por qué no llamamos eso? Es especialista para que... Porque el problema es la política. El problema son las decisiones de los gobiernos populistas. Cualquiera sabe que de la pobreza se sale con inversión, con inversión, con conocimiento, con educación y con instituciones que funcionen. Y sin inflación. Por supuesto, y bajo un montón de condiciones y con seguridad y sin que un sindicato le bloquee la planta y sin que un piquetero le corte la 9 de julio y sin que te maten en cualquier esquina como pasa en Argentina. Yo todavía no escucho más que decirle a la gente ay, fui a comprar tal cosa. Uy, qué horror lo que subió. Uy, el transporte, lo que es. Los restaurantes, los restaurantes es una cosa espantosa. Bienes y bienes y bienes de pesos para ir a un restaurante. Eso va a continuar. No se olvidó que tuvimos en una habitación una maquinita haciendo billetes y cada billete y cada billete que nosotros hacíamos significaba que el billete que usted tenía en la cartera cada vez valía menos. Entonces, hay que entender el contexto de dónde venimos, el desastre que hemos hecho y en términos de populismo lo cara que nos están saliendo las elecciones. En Argentina, año por medio, el populismo político se encarga de despedazarnos en materia de gasto público. Los impuestos son terribles también. Y no estamos dispuestos ni a mentir ni a poner parches. Yo pago casi cuatro veces de mi sueldo en impuestos. Mirá, Mirta, lo que ha pasado en los últimos 100 años en la Argentina. 77 años vivimos con déficit fiscal. Uno de cada tres años tuvimos recesión. Fuimos 23 veces al Fondo Monetario Internacional. 23 veces. 23 veces a programas. Exactamente. Le agregamos 13 ceros a la moneda. Y en un periodo entre 1930 y 1983 que debimos tener nueve presidentes tuvimos 23. 23 presidentes. Anormal. El grave problema que tiene... Totalmente. Argentina no lo entendería. ¿Cómo explicarlo? Y recibimos un gobierno en el infierno de Dante. Esta es la situación actual. Digo, y Toto Caputo lo explicó muy bien. La causa de todos los problemas que tiene la República Argentina se llama déficit fiscal. déficit fiscal. Un Estado elefantístico que gasta más de lo que recauda y que es insostenible. Y por eso hay que atacar la causa. Y la causa lo decía muy bien Manuel. ¿Por qué fue aumentando? Bueno, ¿por qué fue aumentando? Por políticos dadivosos que... Demagogia. Este es el... La causa económica es el déficit. Ahora, la causa política es el populismo. Que como bien decía Manuel, te promete mágicamente resolverte los problemas del presente pero te hipoteca el futuro. Y además busca eternizarse en el poder y busca concentrar poder político y poder económico. Y cada vez más busca hacerte dependiente del Estado. Esto es, dirige como que compras y por eso te pone los precios cuidados. Dirige como ahorras y por eso te pone restricciones a la posibilidad de comprar dólares. dirige donde viajas y por eso te restringe la posibilidad de que por ejemplo vos te endeudes en tarjeta de créditos para viajes al exterior. Va avanzando sobre tus libertades y lo que tenemos que cambiar es eso, dar un giro de 180 grados y hacer lo que vos decías, imitar lo que hicieron todos los países del mundo y los de la región para salir de este problema con un Estado austero cortando los privilegios de la política y atacando de raíz el problema gravísimo de déficit fiscal, equilibrando las cuentas del Estado y respetando la ley, que se cumpla la ley en la República Argentina. Eso es clave. Y vamos a salir. Y vos fijate, vos fijate, y tenemos problemas. ¿Por qué? Porque bien lo decíamos recién, 56% de los chicos pobres y lo más grave de esa cifra es que el 16% de los chicos está terminando la secundaria en tiempo y forma y con los conocimientos adecuados. Quiere decir que ya los estamos mutilando laboralmente para que se inserten en un mundo laboral cada vez más complejo. Es dramático. Con lo cual, tenemos que resolver el corto, pero también tenemos que resolver la educación si queremos garantizar el futuro de los chicos. Bueno, los dejo comer un poquito y ya podía hablar. ¿Por dónde anduviste, Federico? Por todos lados. ¿Qué te gustó más? A ver, contanos. Uy, yo sé que ves mucho el programa. Yo sé que te gusta el resto del mundo. Me encanta, sí, sí. Sé que lo ves. Bueno, estuvimos hace dos años este programa desde los Valenzuela... No, ¿por qué vas a contar lo de lavarropas? Me lo tenés que contar. Porque no lo entendí, no lo entendí. Yo te voy a contar todo lo que vos quieras. ¿Se puede contar en televisión? Sí se puede contar. ¿Estás seguro? Porque alguna cosa tú ya no se puede contar. No, vos tranquila, vos tranquila, que yo te puedo contar todo lo que vos quieras. Pero a vos te voy a contar todo lo que vos me pidas. Te acordé lo de los viajes. No, lo de los viajes es hermoso. Hace dos años estoy al frente del resto del mundo. Este programa que tiene 21 años en la pantalla del 13. Un beso enorme a los Valenzuela. Sí, está muy bien hecho. Muy bien. Porque, bueno, cuando de golpe el mango no nos alcanza para viajar, un programa así me parece que es importante que esté en la tele y más en el 13. Porque me da mucha alegría. Yo sentía que había otra forma de contar los viajes. Porque es muy importante que te muestren la iglesia esta escultura que tiene 1800 años. Pero también hay algo que cuando viaja uno también es como tal vez no tenés toda la plata. Pero mira, acá a la vueltita yo te muestro lo mejor. Pero acá a la vuelta hay algo que por la mitad de precio conseguís el mejor sabor de Barcelona, por ejemplo. Y de golpe empezamos a encontrar una forma de mostrar los viajes que a la gente le encanta, que me parece algo increíble. Lo que más me gustó, tal vez me preguntaste recién por dónde anduve y eso. Me conecté también en este conflicto bélico que está atravesando Israel y Gaza. estuve en Palestina y estuve en Israel el año pasado. Y fue un golpazo a mi corazón, un golpe de realidad que no tenemos realmente dimensión. ¿Estuviste en el muro? Estuve en el muro, claro que sí. Es emocionante. Me emocioné muchísimo, conecté con toda la rama de la parte judía de mi viejo. Encontré también amigos. Me pasó algo muy loco que también fui a Palestina, fuimos al Camino de la Leche, toda la historia religiosa de Palestina y que conecta también con Israel. Y de golpe es salir de los libros y salir de la información que nos llega a nosotros y encontrar cara a cara a gente que realmente sufre y vive una situación y una ocupación terrible, dolorosa, enorme. Pero al mismo tiempo hay por otro lado gente que no le importa nada y solamente quiere vivir la vida y ser feliz. Entonces conecté con su gente, con sus comidas, con los mercados y volví con una enseñanza. Cada viaje que hago con el resto del mundo traigo historias, anécdotas y por suerte lo puedo mostrar. Grátis, querido. Sí, pero no sabes las cosas que... Es un centavo. Pero no sabes lo que gasto, Mirta. Tengo unos problemas de plata. No sabes lo que gasto. ¿En serio? Tengo... Es como en la Argentina. Gasto más de lo que gano. Tiene déficit fiscal para ser normal. Tiene déficit fiscal. Está con déficit fiscal. Pero por suerte tengo una madre que le digo vieja hoy la tarjeta me cuesta un poquito, yo te lo devuelvo a lo mes que viene, me ayuda un poco. Sos un populista al final, Fedeval. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos te diste cuenta? Disculpame. Los problemas de la Argentina. Voy a aplicar todos los términos que aprendí ahora. Pero como por ejemplo... La madre está ganando bien. Ya tiene dos programas ahora en televisión y lo hace muy bien además porque no es una profesional. Qué mujer, ¿no? Mi madre, qué mujer. Maravillosa. Polémica por donde la mires, talentosa por todos lados y la mejor mujer. Yo estoy enamorado de mi mamá y yo no tengo ningún problema que me digan Edipo, complejo Edipo. Sí, estoy enamorado de esa señora desde el día en que nací. Y ahora decían que estamos un poco distanciados. No es tanto así. Tal vez bajamos un poco el contacto. Pero le hiciste renegar, pobre. ¿Qué le hiciste? Pero a Mirta, tengo 34 años. Le hiciste renegar a los dos. ¿Qué le hiciste? Pero 34 años. ¿Cuándo uno deja de hacer renegar a los padres? Nunca, me dice nunca. Pero tengo 34 años. Tantas novias. Conocí a una novia y ya habías cambiado y tenías otra, querido. Sí, soy un poco inquieto tal vez. No sé cómo describirme. ¿Ahora tenés novia? Ahora tengo novia. ¿Estás en pareja? Se llama Florencia Díaz, es bailarina. Ah, es bailarina, está chica. Muy talentosa, es un amor de mujer. Contale dónde vive a Mirta. Vive lejos, Mirta. Es una relación a distancia. Está en México en este momento. Seguramente esto lo vea. ¿Vive en México? Vive en México. No entiendo por qué me dicen web. De afuera me dicen web. De afuera. No, pero tal vez la gente piensa cómo hago con esta relación. La verdad que es de lo más... ¿Es Argentina esa? Es Argentina. Me sale, el amor me sale naturalmente. ¿Y por qué vive en México? ¿Por qué? Vive en México porque, bueno, por mucho de lo que nos pasa a nosotros argentinos, buscan una vida mejor. Tiene mejor trabajo. Y conecta también con la política y no hay nada que más quiera que ella pueda vivir acá y ganar lo que merece y lo que pueda tener también es su trabajo como bailarina, como sus clases que da. Poder hacerlo acá, pero muchas veces es bastante imposible y se complica. ¿Es buena bailarina esa? Es la mejor bailarina que vi en mi vida. No te digas. No, pero no sabes lo que es, Mirta. Compite con un ritmo que se llama West Coast Swing. Ah, sí. Que es una mezcla de ballroom como si fuese con un poco de jive. Sí, sí. Es muy bello lo que hace. Ahora está en Toulouse en este momento, en Francia y la admiro mucho y la conocí este año viajando también por el resto del mundo. Ya vivía en México. Empezamos a hablar mitad de año más o menos y estaba cerca yo yendo a Panamá. Difícil mantener un noviazgo así, ¿no? A distancia. ¿Vos sabés qué? Al principio me parecía que iba a ser difícil y hoy es como lo más fácil del mundo. Sí. Porque mucha gente dice pero bueno, tienen una relación abierta. No, la verdad no tenemos una relación abierta. Yo no dije eso ni ella tampoco. Estamos viviendo una relación súper cerrada como que yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente, Mirta. Ojalá que la vida nos junte siempre. Estoy muy feliz con ella. Vas a estar por debutar, ¿no? ¿Estás ya debutando? El 2 de enero. 2 de enero estoy debutando en Mar del Plata. ¿Una obra que hiciste vos? Exactamente. Con Martín Bocci. Claro, con Martín Bocci. Con Bocci. Kinky Boots. Le mandamos un beso a Martín Bocci. Sí, Kinky Boots. Se llama la obra. Ay, qué buena. Qué gracioso. Se podría decir como botas atrevidas. Sí. Botas atrevidas. Yo siempre me pregunté qué significaba. Botas atrevidas. Kinky es como si fuese algo atrevido. Botas atrevidas. Sí. Y habla justamente, para hacerlo rápido, es la historia de Charlie y Lola. Yo soy Lola, una drag queen con mucha locura y personalidad que encuentra también en Charlie una suerte de poder cambiar la cabeza y cambiar la forma de ver al transformismo, a la homosexualidad. Es un personaje, es un pecado, canta, baila, actúa. Me encantaría que la veas. Estamos en el Radio City. Sería una fiesta para todos nosotros que puedas pasar por Mar del Plata. Voy a ir a Mar del Plata. Sería de verdad. La dirección de Ricky, ¿no? Dirección de Ricky Pascu. Es un número uno total. Te vi, te vi. Excelente. Claro, Fer la hizo. Qué linda vos tenés. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Yo te veo en la noche, ¿eh? ¿En serio? No me digas eso porque me voy a caer acá. Vos sabés que yo soy muy emocional. Yo te mando besos siempre por las dudas. Yo le mando a Chiquita y a Messi por las dudas que estén mirando. Uno nunca sabe. No, no, no. Ya está muy bien a tus invitados. Lucís muchísimo. Muchas gracias. Estoy muy feliz. Los he pedido en tu trabajo. Muy feliz. Te va muy bien, ¿eh? Muchas gracias. La verdad, no nos podemos quejar. Quiero agradecer a la gente de América que me dejó venir también acá. Ah, bueno. Sí, agradecemos a América. Y a la gente de Jotax. Es un programa... Marta Bucana, muchas gracias. Marta, Daniel, todos. Bueno, la verdad, José Núñez es mi productor que fue, la verdad, toda responsabilidad de él. Él hace un año me llamó para ofrecerme un formato para plataformas y me dice, ¿por qué vos tele de aire me imagino que no querés hacer? Yo lo miré y le dije. Vamos a hacerlo. Obvio que sí. Me dije, ¿en serio? Y ahí armamos el piloto, lo grabamos el 2 de diciembre, me fui de vacaciones y el 18 me llamaron y me dicen, tenemos programa, empezás en marzo. Así que volví, lo empezamos a armar. En febrero, una cosa que yo pensé que era común pero que no se hace en la tele, ensayé 15 programas con 15 invitados. Hacíamos programas que nunca salieron, entonces íbamos midiendo, entonces yo ya llegué... No sirven de nada esos ensayos. ¿No? No, no. ¡Me estafaron! No, es otra tele, Mirta. Es otra tele, Mirta. Es otra tele, Mirta. En otra época era otra cosa. No, Mirta, pero vos porque sos Mirte, imagínate a mí, tenés que conducir, sentarme con alguien. Hay que probarlo, claro. Sí, llegué al estreno un poco más tranquilo, justamente Martín Bossi fue mi primer invitado, Fede Shavino. Cantás, bailás, actuás, haces todo. Gracias, Mirta. Y es buena gente, que no hay tanta gente buena en el medio. ¿Por qué lo decís, Fede? Por mucha gente. Es buena gente, cada vez que vas al programa de él es una cosa muy hermosa. ¿Cuándo Mirta? Mirta, ¿irías al programa de Fernando? No me lo digas, Fede. ¿Irías al programa de Fernando? Yo soy exclusiva de acá. Claro. Yo pudiera tomar el té a tu casa, Mirta. Yo he leído tu vida, gente. Tuviste una vida muy dura. Muy dura. Una vida de argentino, podría decir, ya que seguimos con él. Son todos varones ustedes, ¿no? Todos varones, los cuatro. Exactamente. ¿Tus padres se separaron? Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años. Mis hermanos me llevan entre 13 y 10 años. Espantoso. Me encanta, Mirta. Se venía. Pará, un traguito. Un segundito. Es bueno que lo aclare. Mirta, es maravilloso. Bien, la aclaración es maravillosa. Venga. ¿Es verdad que tu padre es un cura? Está de espantoso no tiene nada. Mirta, peor. Es ex cura. Porque dejó los hábitos. Mi papá biológico. Un catequista. Mi papá biológico. Mi papá biológico era sacerdote. Pensé que no te gustaba que te lo pregunté. No, no. Yo sé cómo Fede. Porque yo, señores, estudié la vida de todos ustedes. Sí, ya lo sabemos. Se pueden comentar. Mirta, ya sabemos todo. Sabemos a dónde venimos cuando venimos acá. Claro. Eso es lo que vos no sabés. Yo sé a dónde vos. Lo preparamos. Claro. Yo te respondo pero que Fede te cuente lo de lavarropa después. Que no se la lleve de arriba. Por favor. Quédese ahí, ya no lo cuento. Mi papá biológico era sacerdote. Tuve un romance con mi mamá. Sí. Pero bueno, yo me enteré de grande a los 17 años. O sea, mi papá, mi papá Pepe que me crió toda la vida. Mi mamá. Tu mamá. Antes de morir. Me lo contó mi mamá. Sí, pero dos años antes de morir. No, no, no. No fue que estaba ni enferma ni nada. Y bueno, para mí fue... ¿Viste esas cosas que uno las ve? ¿Cómo lo tomaste vos? Yo me lo tomé bastante bien. Muy fuerte. Sé que los seres humanos somos rarísimos, Mirta. Bueno, vos sos el ejemplo perfecto. ¿Te ha pasado de todo en tu vida? ¿Siempre estuviste acá fuerte? Imagino que habrás vivido tus duelos en privado o a veces compartiéndolo. Pero a mí en el momento no me shockeó. Fue como... ¿No te shockeó? Tardé un año en volver a retomar el tema. Yo tenía 17 años. Recién estaba en High School Musical que fue el programa donde yo empecé. Entonces estaba en un momento de mucha expansión y felicidad. Y bueno, fue como... ¿Le dijiste papá alguna vez? ¿Cómo, cómo? ¿Le dijiste papá alguna vez? No, no. Lo conocí después. Charlé con él. Él dejó los hábitos enseguida que mi mamá quedó embarazada. Él tiene su familia. Por eso trato como no hablar con él porque de todos los involucrados es el único que sigue vivo. Pobre. Es bravo. Pero... No sé. A mí yo creo que también somos lo que hacemos con lo que nos toca. Sí. Y obviamente que... Y depende del carácter de cada uno también. Por supuesto. Por supuesto. Si lo aceptas y no lo aceptas. Por supuesto. Si es dramático o si no lo es. En tu caso me parece que no fue muy dramático. A mí creo que me potenció mucho. Siempre esas cosas a mí desde chico, esas cosas tristes o difíciles que nos pasan en la vida me... ¿Cuánto descubriste que quería ser actor? Que quería ser comedia musical. Y bueno, eso era lo que me salvó siempre. Porque yo de muy chico a los 10 años más o menos yo estaba yendo... Por favor, por favor. Por favor, Manuel, porque después te toca la segunda parte. Estaba apoyando tu interés en tu vida. Coma vocero. ¿No llamo vocero? ¿No puedo llamar vocero? Soy el vocero, claro. Coma vocero porque se me enfría. Lo descubrí de chico yendo al teatro me pasaba algo cuando iba al teatro que no me pasaba en ningún otro lado y ahí empecé a estudiar y yo veía mucho de muy chico a Reina Rich que era como una cosa que me asesinaba y el primer musical que vi fue Chicago con la gran Sandra Guida que... Alejandra Radano, Rodolfo Balsaló Pacífico, María Rosa Fugasot, vos sí seguro que la viste. Y ahí dije eso quiero yo. No sabía qué era porque yo no... Mi papá tenía una gomería, mi mamá era abogada, no había nada artístico, no eran Carmen y Santiago mis papás, no estaba en mi diaria. Y ahí empecé a estudiar después llegué a la escuela de Hugo Midón a los 14 años, con él empecé a trabajar a los 15 y a los 17 entré a High School y ahí lo conocí a Ricky Pashkus que hoy es mi socio, tenemos una escuela. Ah, tiene una escuela. Tiene la escuela de teatro musical más grande de Latinoamérica, es una locura. ¿Cuánta gente sale del IAM? Exactamente. Con la que trabajo hoy en día. YAM es hoy una institución. Sí, es hermosa la escuela. De verdad, pero realmente... Una escuela maravillosa. Es maravilloso lo que hacen con Ricky. Y ahí siempre para mí mi vocación, yo cuando algo me pasaba feo, cuando uno es chico y pasa algo feo en tu casa, no te podés ir porque sos chico, te tienen que llevar. Entonces, cuando tenés 10 años, 11, estás ahí y estabas medio horrendo en una situación. Y yo me acuerdo que me encerraba en el baño, me miraba en el espejo y siempre me imaginaba una balanza. Y por un lado ponía lo que estaba pasando en ese momento y el otro lado saber que yo tenía una vocación y que eso me hacía un ruidito en la panza acá de que había una esperanza futuro. Y eso siempre me sacaba para adelante. Siempre. Y así fue. Y yo creo que gracias en gran parte a todos esos momentos tristes y dolorosos que me pasaron fue que con tanta potencia ataqué cuando me tocó atacar para conseguir lo que quería. Así que hoy estoy muy feliz. ¿Te llevas mal con uno de tus hermanos vos? ¿Cómo, Mirta? No hablo español. Come, come. Silencio. ¿Te llevas mal con alguno de tus hermanos? No, no, no. Sí hay con uno que te llevas mal. No, no tengo vínculo. Pero no me llevo mal. Gracias, querida. No sé si es lo mismo. Es un poco lo mismo. No sé si es populista a mi expresión. Es lo mismo. Yo no veía en Canal 9 a él. Tomás es muy talentoso. Se programan los domingos, ¿no? Sí, muy talentoso. Un gran conductor, periodista. ¿Cómo se llama la chica que tan bonita? ¿Pía, Pía, era? Sí, Pías Lapka. Pías Lapka. Exactamente, exactamente. Sí, sí, qué bonita. No, ayer hablé con Tomás. De hecho, me escriben. No tengo cotidianeidad con él. Decime, ¿cómo surgís de pronto? Porque vos apareciste de pronto en nuestras vidas. ¿Es bueno eso, Mita? Es bueno. Ay, menos mal. Es bueno. Yo fue a los 17 años que fue High School Musical. Ahí entré en el teatro y estuve muchos años haciendo musicales. Sí. ¿Sos director también? Soy director también. Este año... ¿Rent? El año que viene estrenó RENT exactamente en el teatro ópera. ¿Dónde se hizo RENT? ¿Se hizo acá? En el Conex. Hace como 15 años. En el Conex. Ah, en el Conex se hizo. Exactamente. Hermosa versión. Hermosa versión. Ah, sí, fantástico. Germán Trippel, hermoso. ¿Y cómo le vas a dar vuelta? Porque qué lindo laburo, ¿no? El 3 de mayo las entradas la consiguen por tiqueteca y lo van a descubrir en el escenario. ¿En qué sala? En el ópera. En el ópera. Y este año en el ópera también estrené Headers que fue un musical hermoso con Sofi Morandi, un elenco. Armé una sociedad con José Luis Massa que nada tiene que ver con Massa, aclaro, en esta mesa política, que es un productor espectacular. Es Massa con Z, me parece, ¿no? No, doble S también. Tiene todo cerca. No dije nada. No me corrijan, no me corrijan. Ay, es verdad. No, lo estaba salvando a él por las dudas, qué sé yo. Y hacemos audiciones abiertas. El año pasado vimos a 5.000 personas para Headers y este año vimos a 6.500 para RENT. Y es espectacular porque el 90% de los elencos es gente que debuta. ¿Que cantan y bailan? Exactamente. Qué maravilla. Hombres y mujeres. Sí. ¿Y qué edades más o menos? En Headers fue de los 18 a los 30, en RENT de los 18 a los 45. Y es mucha gente que o todavía quizá no tuvo la oportunidad de tener un rol o un personaje, un protagónico. Y otra que recién está empezando porque hay muchos chicos, chicos y se vienen... Bueno, en RENT quedó gente de Uruguay que viajó para audicionar de Bahía Blanca, de todo el interior. Y a mí me encanta porque a mí yo surgí un casting de 26.000 personas que fue el de Disney. Y ahí me eligió Ricky y después terminé filmando la película y en consecuencia tuve una carrera. Entonces siento que hace sentido cuando me toca estar del otro lado abrir la misma puerta y que haya, aunque sea una nueva oportunidad, y aparte que es bastante egoísta porque el que más lo disfruta soy yo porque me encanta conocer gente, me encanta estar ahí. ¿Sos buen director en el sentido de tener buen carácter? Tengo un carácter. Sí, sí, todos me dicen que soy bastante tranquilo, soy calmo. El otro día grabamos un programa especial de Navidad y va el elenco de RENT, hicimos un musical y yo tuve el lujo de subir al control. Me puse el teléfono y dirigí junto al director y todos me decían ¿qué tranquilo que soy? Yo decía, soy tranquilo, soy tranquilo. Va por dentro todo, Mirta. Qué bárbaro. Ahí a mí me trajeron. Por favor. Sí, sí, acá está, acá está. No, no, por favor. Eso es un número uno. ¿Cómo vas a tener? Esta es la paella valenciana porque tiene pollo también, se puede hacer con conejo y se puede hacer mixta también. Ah, bueno. Así que ahí tienen y tiene una lioli de un poquitito de ajito. Así que bueno, que lo disfruten. Y tienen un romance y después acuérdense del ajo. No, no. Sí, no, no, pero muy poquito porque yo muy cuidosa soy. Muchas gracias. ¿Te quieres decir algo? ¿Está rico, chico? Con día llegás a preparar estas recetasas con productos de calidad al mejor precio. Señora locutora, por favor. Conseguilos en tu tienda, en Día Online y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Seguimos, ¿no? Dígame, ministro. Ay, justo lo pesqué poniendo, justo. Sé que me da una duda. ¿Usted se casó con Cristina Pérez? Nosotros nos comprometimos. Ah, ¿en la montaña? El 13 de mayo, exactamente. ¿En la montaña? Así es, en la cordillera. Habíamos hecho un viaje. ¿Usted es mendocino? Sí, yo soy de Mendoza. Yo soy de San Martín. Ah, de San Martín. Yo soy... Departamento de San Martín. Claro, del pueblo en donde el general San Martín eligió vivir y morir de no haber sido al exilio. ¡Qué emoción! Están sus bóvedas ahí. Estaba su tebaida. Él decía, esta es mi chacra. Después se fue al exilio. Vivió muy poco tiempo. Pero soy de ahí, de San Martín, que además es el principal productor vitivinícola de Argentina. Ese lugar, específicamente. ¿Por qué dejó el noticiero, Cristina, de Telefe? Bueno... Era una maravilla como lo hacían. Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, claro. Lo que pasa es que nos elegimos y... Estoy muy preguntona. Pero esos libretos los escribe ella en los de la radio. Sí, claro. Ella todos los días se levanta y Manuel trabajó con Cristina en Radio Rivadavia. Tucumán a ella. Hasta hace 10 días. Hasta hace 10 días Manuel era compañero de trabajo. Yo me acuerdo cuando llegó de Tucumán que la trajo Román y la trajo... Exactamente. Cristina, no te lo tengo que decir, es súper profesional y súper esforzada. Se levantaba a las 6 de la mañana todos los días a escribir sus editoriales para la radio y posteriormente se iba al canal y llegaba prácticamente a las 10 y media de la noche del noticiero. Pero dijeron que se habían enojado ustedes. ¿Quiénes? No sé, se dijo por ahí. No se hagan sorprendido. Porque usted sabía. Le dijeron si usted se enojó. No, yo no me enojé. No, al contrario. ¿Con quién? Con el... No sé, con los que decían que se habían separado. Ah, bueno, claro. Bueno, en la campaña electoral un día dijeron que nos habíamos separado. Y ese mismo día que nos entramos hicimos un vigo porque la verdad que habíamos estado horas atrás juntos. Salió el rumor y se esparció. Bueno, quiero mostrar este libro que ha sacado Tiempo de Renacer, de Cristina Pérez. Bueno, te va a encantar, te lo dedico y todo. Mirta, la gran periodista y la dama de la TV de Argentina con amor, Luis Petria. Muchas gracias, Luis, por la dedicatoria. Muchísimas gracias. Te va a encantar. Es la segunda edición hace diez días que salió. ¿Segunda edición ya? Sí, segunda edición. Aquí está la dedicatoria de Cristina. Exactamente. Qué talentosa Cristina Pérez, qué talentosa y qué bonita, qué elegante, qué bien se viste. Escribe, es escritora, periodista, fotógrafa. ¿Señor Cameraman? ¿Lo mostramos? ¿Ha hecho teatro? ¿Ha hecho a Shakespeare? Sí, claro, exactamente. En inglés hizo teatro. Así es. En inglés, hablando inglés. Sí, sí, es súper talentosa. ¿Sabe todo Shakespeare? Sí, claro, ya estudió Shakespeare. Qué maravilla. Y gran compañera de trabajo. Gran compañera de trabajo. Me acuerdo cuando llegó de Tucumán, la fue a recibir Romaya a la estación o al Omniv, no sé de qué llegaba, y tenía el pelo cortito, era chiquitita, menuda, y después se transformó en un, primero, en una mujer muy atractiva, encantadora, y después talentosísima, talentosa. Y es la cara de las noticias también, ¿no? Sí. Hay algo de... Nunca se equivocó, yo la veía en los relatos de las noticias, nunca se equivocó, nunca hizo un curso. Excelente. No, claro que no. Sí, 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 maravillosa. Súper precisa. Bueno, cuéntenos, usted es ministro. Claro, exactamente, a partir del día domingo asumí como ministro de defensa del gobierno de Javier Milín. ¿Y cómo está la defensa de la Argentina? Desbastada, como está devastada el país. Pero fundamentalmente con muy baja moral nuestras fuerzas, producto que fueron por mucho tiempo demonizadas, fueron vilipendiadas, fueron vapuleadas. Y fijate que ocurre una cuestión paradójica, porque cuando uno le pregunta a la gente, en primer lugar, en las encuestas de opinión, quienes gozan de mayor prestigio son nuestras fuerzas armadas. Pero ese prestigio no es conteste con parte de una dirigencia política que no les dio el rol ni les dio el lugar y que Consejo Ideológico las maltrató. Y nosotros, y por pedido del presidente Javier Milín, lo que venimos es a reivindicar a nuestras fuerzas armadas. Sin pensar en los 70. Son fuerzas de la democracia, son fuerzas de la constitución. Yo estuve hablando hace poquitos días con gente que está en la Antártida, en la base Esperanza. Y tienen un programa de radio, hay familias, hay chiquitos. Y las fuerzas armadas están en todo el territorio del país y son un orgullo y nosotros en esta gestión lo que buscamos es eso. Pero si un país no llegara a atacar, ¿tenemos con qué defendernos? Bueno, claramente las capacidades militares producto del desfinanciamiento se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. ¿No le van a comprar cuatro aviones a Estados Unidos? Bueno, estamos en un proceso de negociación. ¿Qué pasa con eso? De negociación con Estados Unidos y con otros países para que la República Argentina recupere la capacidad supersónica. Esto que se ha perdido. Supersónica, claro. Claro, exactamente. No tenemos aviones supersónicos. Se ha perdido esa capacidad. Entonces, la idea es también repensar las fuerzas armadas conforme a los nuevos desafíos y a los nuevos conflictos. Por ejemplo, hoy nuestras fuerzas armadas, por ejemplo, no pueden actuar si la agresión proviene de un ataque externo no estatal, una organización terrorista. Pensemos en lo que ocurrió en Israel, en el terror del ataque de Hamas. Con la legislación que hoy rige la República Argentina, el ejército de Israel no podría haber intervenido. Pero como está atacando ahora... No, pero ha sido atacado y tenemos que... Y hay que pedir que liberen a los rehenes. Tiene que terminar esto. Yo estuve el otro día... Hoy ha muerto uno de los chicos, pobrecito que estaba de rehenes. En Hanukkah. Y he recibido a los familiares. Es trágico la situación que se está viviendo en Israel producto del ataque bárbaro terrorista de Hamas. Parece un sueño, que no es realidad. Bueno, y tenemos que estar preparados para esos nuevos tipos de agresión y esos nuevos desafíos que tienen que ver con los ataques terroristas, que tienen que ver con los ciberataques. Hoy las guerras convencionales prácticamente no se dan con la misma intensidad que se daban hace 30 o 40 años atrás o 50 años atrás. Hoy hay guerras híbridas que se conocen en el mundo. Entonces, tenemos que preparar en equipamiento pero también en posibilidades de legislación que le permitan intervenir a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, para custodiar y terminar con la porosidad de nuestra frontera norte en donde ingresa el narcotráfico, en donde claramente tenemos graves problemas que después terminan repercutiendo, por ejemplo, en Rosario. ¿Por dónde entran? ¿Por Salta? ¿Por dónde? Bueno, entran por la hidrovía y entran por toda la... La hidrovía del río de la Plata, no, del Paraná. Del Paraná, claro, exactamente. Es terrible. Hay que custodiarla, hay que controlarla, hay que terminar de radarizar el país. Es clave que nosotros radaricemos el país para que dejen de entrar vuelos irregulares. Eso llega al Paraguay, eso va al Paraguay directamente. De los países limítrofes, ingresan distintos tipos de aeronaves, ingresan prácticamente una cada dos días que se detecta, pero otras muchas más que porque todavía no está totalmente radarizado el espacio aéreo. Y, por ejemplo, tenemos que tener una ley, un sistema de protección del espacio aéreo argentino. No lo tenemos, Brasil tiene, Del espacio no lo entendí. ...una ley de protección del espacio aéreo que le permita a nuestras aeronaves acompañar, advertir a la aeronave que ingrese ilegalmente, acompañarla y eventualmente si pone en riesgo alguna población tener posibilidad disuasiva. Después del 9-11 en Estados Unidos ya no se discute en el mundo la capacidad de daño que tiene un avión a la hora de, por ejemplo, perpetrar un atentado terrorista. Acá no contamos en la República Argentina con una ley que te permita, por ejemplo, lo que se conocen como reglas de empeñamiento, que nuestra fuerza aérea actúe y tampoco tenemos la capacidad y los aviones alistados para hacerlo, pero lo vamos a hacer. Quédate tranquila, Mirta, que vamos a trabajar fundamentalmente para reivindicarlas. han sido tan desprestigiadas también. Para reivindicarlas. A las fuerzas armadas no le dejaban ni siquiera honrar a sus muertos en la República Argentina. Sí, sí. Algunos hablaban hasta con lenguaje inclusivo. Nosotros vamos a prohibir la utilización, por ejemplo, del lenguaje inclusivo dentro de las fuerzas armadas. No puede ser. Digo, hay que rescatarlo. ¿Por qué? Perdón, de bruto. Porque hay un lenguaje militar que se tiene que cumplir y se ha ido avanzando en las normas de disciplina y en las normas de lenguaje que claramente terminan degradando y haciendo retroceder a las fuerzas armadas porque son fuerzas militares y que te impongan, que te exijan hablar con un determinado lenguaje la verdad que no se corresponde con la disciplina militar que tiene que haber y esto es sin ningún tipo de sesgo. ¿Usted fue compañero de Fórmula, ¿no? Con Patricia. Yo fui compañero de Fórmula de Patricia Bullrich. Yo era compañero en la vicepresidencia. Exactamente. ¿Te gustó como habló ayer, Patricia? Bueno, me parece que es clave, por ejemplo, que nosotros combatamos los piquetes porque, como decía Manuel, son delitos. Están penados en el artículo 194 y hay que tener decisión política porque la gente que va a las marchas y esta es otra de las cuestiones, va extorsionada porque lo obligan a ir a las marchas es hacer los piquetes bajo la amenaza de perder el plan. Sí, sí, sí. Y les toman lista. Las denigran. Les pagan, les pagan. Las denigran, les toman lista las marchas y cuando uno les pregunta por qué van a la marcha, ni siquiera saben el motivo. Lo único que saben es que si no van, pierden el plan. Si no quieren hablar. Y eso es terrible. Pierden el plan. Es terrible. Es extorsivo. No es ni ideología. Hay que terminar con los gerentes de la pobreza. Es necesidad. Esa gente que hoy tiene un plan social, tiene que capacitarse, tiene que tener la posibilidad de tener terminalidad educativa. Tiene que reinsertarse en el mercado laboral pero no tiene que ser rehén de los gerentes de la pobreza. Hay que terminar con ese circuito vicioso en donde en lugar de generar trabajo lo único que estamos haciendo es multiplicar la pobreza y la estamos sosteniendo con planes sociales. Fijate que el empleo no crece desde los últimos 12 años en la República Argentina. Tenemos empleo registrado que no supera los 6 millones de trabajadores. 6 millones de trabajadores y algunos poquitos más. Lo que sí crece es los planes y crece la informalidad. Tenemos 8 millones de trabajadores precarizados en la República Argentina. Y eso habla del país. Entonces, tenemos que cambiar esta matriz que multiplica pobreza, la sostiene con planes sociales por una matriz que genere empleo, que genere desarrollo, que genere crecimiento, que lo estimule. Hay 165 impuestos en la República Argentina. La presión tributaria... ¿Es verdad que el presidente Fernández antes de irse firmó una orden para contratar... ¿Qué cantidad de gente para el gobierno? ¿De seguridad? Sí, firmó un decreto. Un decreto. Lo puede decir Manuel que estuvo hablando en esta semana de esto. Nosotros creemos que todos los presidentes de la República Argentina tienen que tener el mismo tipo de custodia, el mismo tipo de vigilancia. Porque se fue a vivir a Madrid. Pero hoy desvintieron. En un pie de igualdad. No tiene que haber privilegios en el tratamiento de un expresidente respecto de otro. Claro que hay que garantizarle la seguridad. Eso le cuesta una fortuna al país. Además hay un tema. Estamos hablando de un país pobre sosteniendo un esquema de privilegios de país rico. Entonces, esa distancia se tiene que terminar. No solo con cuestiones de seguridad o de custodia en el exterior, custodia internacional de los exmandatarios, sino que se tiene que terminar con todos los privilegios de los que se les ocurra. Desde choferes y autos que hay por todos lados, que ya se tomó la decisión de irlos desafectando y pasárselos al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Seguridad que probablemente les den un mejor uso que estar ahí arrumbados o cumpliéndole la fantasía a algún político de turno. Los privilegios hay que terminar, pero repito, porque tenemos un montón de gente. A ver, el chofer del funcionario de cuarta línea que no lo necesita está sostenido por el paquete de fideos que va a comprar el chico que no tiene para comer. Parte de ese impuesto que paga con cada compra del paquete de fideos está sosteniendo un privilegio y eso en esta Argentina pobre no se puede permitir y está la decisión tomada. Esto no se va a permitir como recién hablaba Luis volvíamos a hablar del protocolo denominado popularmente antipiquete. No lo podemos permitir que lleven chicos a las marchas. A ver, los chicos tienen que estar en la escuela. Si decimos que la prioridad es la educación de los chicos, los chicos no pueden estar en un piquete. Se terminó la discusión. Pero además que quede claro, no es negar la protesta social. La protesta social está garantizada constitucionalmente. El que quiere protestar, el que quiere peticionar ante las autoridades lo puede hacer y lo va a poder hacer. Pero esa protesta social tiene que conciliarse con el derecho que tienen las personas de circular libremente. Esto es que no entren en tensión el derecho de protestar con la libertad que cada ciudadano en la República Argentina tiene. Una vez en París había un piquete y yo iba con la gente caminando pero eran severísimos, durísimos. Sin llegar a la agresión pero eran terribles y te hacían caminar de aquí, se sale de aquí, la gente tiene que circular. Bueno, lo hemos normalizado también. Hemos normalizado el piquete y no es solo un problema de la Ciudad de Buenos Aires. De la 9 de julio por supuesto es lo que más se visibiliza. Pasa mucho en el mundo en todo el país. Pasa mucho en todo. En las ciudades grandes pasa muchísimo en París. Argentina, en el interior. Pasa mucho en Francia. En el otro día yo estoy viendo no la función porque no estuve invitada. Todo el mundo me pregunta ¿no te invitaron? No, no me invitaron la función. ¿A dónde? ¿A lo del Colón? No me invitaron. Porque yo no estuve acá al presidente y a su novia Fátima Flores. Fátima estaba acá, el presidente estaba acá. Ahí es cuando le dije son raros, son raros. Y todo el mundo fue. Hasta Juan me dijo ¿no te invitaron? No, no me invitaron. Bueno, está bien. No, no, no. No estoy protestando. No estoy informando nada más. Pero pasó, por ejemplo, que tardaron muchísimo en llegar. El presidente con la hermana llegó. ¿Cómo se llama la hermana? Carolina, ¿no? Carina. Carina, Carina. Con Carina. Y ella venía vestida de distinto. Había estado en la catedral así que se ve que fue a su casa, se maquilló, la maquillaron, se vistió. Llegaron como una hora y pico tarde. Y después empezó a cantar el avié que cantaba Balada Parolo. Balada de lo de Piazzolla y miro el corte. O sea que estuvo desprolijo. No sé qué pasó ahí. ¿Ustedes lo vieron? ¿Estaban invitados? Sí, seguro. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos. Y no saben qué pasó y no van a decir tampoco. No, lo que pasa es que fue una agenda. Vos imaginate, comenzó la agenda con la jura. Hay mucha gente que trabaja ahí. En el Congreso posteriormente el presidente recibe a todos los invitados exteriores, a los embajadores, a los presidentes. Después de eso vino la jura de los ministros que demoró su tiempo. Después fuimos a la catedral y por último muchos actos. Claro, y cada acto se va atrasando. Entonces es normal que el último tenga alguna demora. Sí, además... Va a venir acá el 22, ¿viene, no, chicos? El 23. El 23. Estoy diciendo malas fechas hoy. El 23. No, y resaltar el momento, ¿no? Me parece que fue un momento histórico y creo que todos y creo que todos coincidimos en que comienza algo distinto y que fue un momento histórico desde el discurso que fue impecable y que me parece que marcó el desarrollo de lo que viene en materia de plan para la Argentina en los próximos años y todo fue en paz más allá de algún episodio aislado. Digo, la verdad es que fue una jornada desde el democrático y el que tiró el botellado. Yo lo vi cuando tiró el botellado. ¿Vos lo viste? Y antes, antes dijo una palabrota horrible que yo no voy a repetir con respecto al presidente, horrible, y se lo vio tirando en la botella. Estaban en plena avenida de Mayo y, bueno, ahí no lo detuvieron, le hicieron muy mal en lo detenernos en ese momento. Ya voy a los PNT, no me apure, que me sale mal cuando me apuran. Y no lo detuvieron. Bueno, después, sí, no lo encontraron en la boleta. Creo que está detenido ahora. Creo que era kirchnerista, ¿no? Dijeron. Seguramente. Igual no hay distinción de ideología. Se puede hablar de todo. Nadie te va a castigar. ¿Cómo? No, no, que no se puede agredir a nadie. No, no, no. No se puede agredir a un presidente. Tampoco se puede agredir a nadie. A nadie. Y cada... Con una botella. Con una botella o con cualquier cosa. Me parece que hay que empezar a entender que es la frase que dentro de la ley todo... Dentro de la ley nada. Bueno, tengo que hacer unos PNT porque si no, no hay problema. Sin esto, no hay televisión. No hay televisión. Estaba buena la paella. Sí, exquisita. Zafirus es la empresa líder en aromatización porque cada vez son más los argentinos y argentinas que eligen su fragancia. Locutora, ahí está ahí, por favor. Hacé como ellos y vos también aromatizá tu vida con Zafirus. Zafirus. Zafirus, carica fragancia Zafirus, Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta porque son las fragancias más elegidas. Zafirus, aromatiza tu vida. ¿Estoy? Sí. ¿Dejaste de consumir lácteos porque te caen pesados? Locutora. La nueva línea de productos reducidos y cero lactosa de La Serenísima son ideales para vos que extrañas ese cafecito con leche a la mañana, una tostada con el mejor dulce de leche o esas pastas con crema que tanto te gustan. Línea reducida y cero lactosa. La línea naranja de La Serenísima funciona porque te hace bien. Espere que estoy con otro aviso y se ponga un poquito de Zafirus. Zafirus, Zafirus. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo es la relación con tu mamá actualmente? Contame. Pero la verdad, ¿eh? La verdad, estoy muy en desacuerdo de muchas cosas que hace. Por ejemplo, por ejemplo, cuando habla mucho de este tema, de este tema del verano de mi separación, se lo digo, no es una cosa que yo no se lo diga. Tenemos una relación hermosa, pero estoy, muchas veces siento la necesidad de decirle esto no es necesario. Esto no es necesario. Yo entiendo también su lugar. Hace un programa todas las mañanas donde llega y entra al Canal 13 y de golpe le llega a la planilla de lo que va a pasar en el día, de lo que se va a tocar y sería muy feo también que como conductora diga, no, esto no sé, no se habla porque yo también soy un hijo polémico, puedo reconocerlo, puedo verlo, no soy necio y no soy ciego. Entonces es un lugar difícil el que nos pone las cosas que tal vez mis separaciones, mis conflictos y que terminan siendo mediáticos y tener una mamá que es conductora de un programa de la mañana, de actualidad, de Chimentos. Entonces hay un lugar, hay una zona gris donde me pongo y le digo, vieja, te entiendo, me duele, te pediría que no lo hagas más, no puedo pedírtelo. Entonces la abrazo y le digo, cuando discutimos, tal vez un poquito y me manda audios de cinco minutos cada uno, son varios. Ah, mira. Entonces sí, si tardo como unos tres, cuatro horas en terminar de escuchar todos. ¿Hiciste terapia? Todo el tiempo estoy en terapia. actualmente también. Actualmente estoy en terapia, no por mi madre, mi madre es una gran madre, la elegiría uno y una y otra vez. Hago terapia porque creo que todos deberíamos hacer terapia. Puede ser una buena madre que también esté en tu terapia. Sí, sí, obvio, obvio. Terapia, creo que todo el mundo, yo, gente que conozco, mando terapia porque me parece que está bueno escuchar a un profesional y que vos les cuentes temas de tu vida que tal vez no puedas hablar con un amigo o con tu pareja y me parece que es importante y hago terapia también para corregir cosas de mi accionar. Yo soy una persona grande, ya no soy ese que venía tal vez a cenar con vos en otro momento, en las primeras veces. Creo que hay una suerte de... Te voy a contar una cosa. Uy, qué miedo. A ver, la conté. No, no, es malo, es lindo, es lindo. No pongas esa cara porque es lindo. Una cara de sufrimiento. La única persona que me manda flores después de venir al programa es el señor. Soy yo. Y no lo hice. No dijo después, igual te dejó el pie bien. No lo hice, lo voy a hacer mañana. Pero ahora llamás. A la casa, a la casa lo mando. Mandamos dos. No, no tienen obligación de mandarme nada, ninguno, por favor. Es que es lo que te dije al principio del programa, Mirta. Me saco la gentileza y la caballerosidad. Bueno, hay algo de Santiago Bal también, hay algo de mi viejo ahí dando vueltas. Tu padre era un señor. Sí, era un señor. Sí, con todas sus macanas también, con todas sus infidelidades. Hay algo de esa suerte de... Yo reconozco, aprecio y valoro mucho este momento que me invites a tu mesa. Y no lo hago en cámara, lo hago también en privado, te lo digo siempre. Porque de verdad es una distinción, es como... es realmente, es pertenecer a un medio y que vos como que realmente nos abras la puerta de tu casa. Y eso es algo muy importante para nosotros y nuestra carrera. Entonces, por eso las flores... Es una validación. Me parece que sí. Y por eso las flores es un humilde regalo que ya mismo lo voy a hacer. Por favor, alguien que me mande la dirección de Mirta al teléfono que lo voy a mandar a la casa, unas lindas flores. No quiero que me manden. No, no, están carísimas. ¿Están carísimas? No me manden. Bueno, algo voy a hacer. Lo quería destacar porque siempre me ha sorprendido, esto ocurrió hace unos años ya, un muchacho tan joven que tuviera esa gentileza. No tienen obligación de mandarme nada. Pero ¿no es muy lindo recibir flores? ¿No es muy lindo recibir flores? es muy lindo. Siento que eso nunca va a pasar de moda. Hay pequeñas cosas que siento que darle a una mujer, a un hombre también, me han regalado flores también a mí. ¿Me enamora? Básicamente, no. Estuviste una risa muy rara vos. No, porque se me ocurrió una respuesta. Escuché la risa. Se me ocurrió una respuesta. El jabón de polvo iba a decir. Mirá lo que es. Perdoname, es que necesito que le contestes lo del lavarropas. Yo conté lo del jura, dale. Es el camino que estoy recorriendo. Mirá el equipo, Fede, contá lo del lavarropas. Viste, claro. Ya mismo, ya voy. No, volviendo a lo que me enamora, ya vamos al lavarropas. Yo creo que lo que me enamora es lo que me hace sentir. Hay algo de que es muy difícil de explicar, pero creo que si uno se siente como en casa con una mujer, o con un hombre, o con quien uno elija, me parece que ahí está, ¿no? Es lo que a uno le pasa adentro. No es tanto si es alta, si es rubia, si es baja, si es flaca, si es... Digo, he tenido mujeres que me han acompañado en mi vida y de todas aprendí y hoy puedo ver a la distancia y no encuentro una comparación ni una con la otra. Claro. He tenido, no sé, gracias a Dios me han dado bola, no sé bien cómo, pero he tenido mujeres hermosas, he tenido mujeres del ambiente, de otro tipo de profesiones y encuentro que no encuentro nada en común. Claro. Realmente no encuentro nada en común y es básicamente lo que a mí me pasa adentro. Creo que uno cuando está en ese estado de enamorado es como el momento más lindo de una persona. Yo creo que la vida está hecha para hacerse a dos. Yo pensé que con Sofía Aldrey te ibas a casar. Yo también, por momentos. Sí. Yo sentía que... Sí, pero después engañaste, querido. Sí, claro. Sí, sí. Con Sofía yo me porté muy mal y ella estuvo al lado mío en un momento durísimo de mi vida. ¿Cómo te cuidó, eh? Me cuidó muchísimo. Fue muy duro, fue muy triste la separación. ¿Cómo está tu tema de... Si no querés hablar, no hablamos del tema. Hablo de todo lo que vos me preguntes, Mirta. ¿Qué necesitas saber? De tu enfermedad. Mi enfermedad está perfecta. Me hice un estudio, dos estudios hace dos semanas. Me hice resonancia, tomografía. A la gente que no sabe, tuve un cáncer hace tres años, más o menos, tuve un cáncer de colon bastante avanzado. Mi papá no tuvo también cáncer. Mi papá tuvo el mismo cáncer, es hereditario. Así que si podemos dar un mensaje, está bueno que a partir de los 30 años se hagan los estudios, puedan hacerse una colonoscopía, una endoscopía, una resonancia magnética. Tener presente que si hay alguien en la familia, puede saltarse generaciones. Puede ser un abuelo que tuvo el cáncer de colon o cualquier tipo de cáncer de mamas también. Es muy importante que escuchemos nuestro cuerpo y yo no lo escuché, pero escuché a mi novia en ese momento y que era Sofía y me ayudó muchísimo a combatir esta enfermedad. Y me siento muy, muy, muy arrepentido de todo lo que fueron las cosas de nuestra última parte de la separación porque podría haber sido mucho más sano. ¿Y por qué le dejas a las mujeres? O ellas te dejan a vos. Yo, me cuesta mucho dejar, Mirta. Me parece que si una persona comparte más de dos semanas la cama conmigo y dormimos abrazados, se genera algo que yo no puedo dejar. Realmente no puedo dejar. Se genera un vínculo que me cuesta mucho. Después empieza a pasar algo que es esta suerte de cotidianeidad, rutina que es muy difícil, que es algo que yo soy una persona que siento, hablando con mi psicólogo, que necesita mucho estímulo. Una suerte de... No es hacer el amor a diario. No es una suerte de que me digan que me aman todos los días. Es una sensación de sentirme que le gusto a la persona con la que elijo. estar la vida que tal vez una fotito, un mensaje, algo que te despierte mientras cada uno está trabajando o haciendo lo suyo. Y hay algo que hay que es difícil ser mi novia también. ¿Nunca te casaste? Nunca me casé, ¿no? Nunca. 34 años y estoy sin casarme. Tengo el anillo que es de mis viejos cuando se comprometieron, pero no es mío. ¿Te hubiera gustado ser padre, ser papá? Me gusta. De golpe la idea empieza como a... Mirá que se van los años rápidamente. ¿Sí? Sin darse cuenta. Tengo 34 años, ¿estoy a tiempo o no? ¿3, 4? Sí, bueno. Ahí estoy ahí, ¿no? ¿En el momento? Se van igual, ¿eh? Se van igual. Se van igual. Yo a mi hijo lo tuve a los 30, así que... Ah, bueno, sí. Cerca, ¿no? Se está corriendo mucho ahora también. Sí, ¿no? Sí. ¿Vos tenés pareja, Pichón? No, estoy soltero, Mirta. ¿Estás solo? Estoy solo. ¿Pero tuviste pareja? Sí, me separé hace seis meses. Estuve tres años. ¿Estás bien? Tres años y pico. ¿Estás bien? Estoy perfecto, no tuve ningún problema de lavar ropa sin que te hagas el canchero y seguís sin decirlo. Lo hacés bien, ¿no? Qué bien poder hacerlo bien y que nadie se entere que te separás, que volvés. Bueno, haré mal otras cosas también. Claro, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Y sabés la letra? ¿Ya sabés la letra? Ya lo hice en Carlos Paz, que en Kibbutz le hicimos en Carlos Paz y ahora vamos por Mar del Plata. El señor la hizo en Buenos Aires y qué orgullo poder estar al frente de esta obra. Muy buena comedia, muy buena comedia. Germán Tripa, Tripel, le mandamos un beso, Sofía Pachano. ¿Quién dirige? Ricky Pashkus. Ah, Ricky, digitante. Miguel Pardo, una producción que no lo van a poder creer. Van de en vivo, cinco artistas en vivo cantando, 30 artistas en escena, todos con micrófonos, no hay playback, todos cantamos, bailamos. Qué bueno. Así que el Radio City abre las puertas a partir del 2 de enero. Pueden comprar entradas ya a partir de ahora en PlateaNet. Así que si tienen idea de que van a Mar del Plata, para mí es la fija la temporada que viene a ver. ¿En el Radio City? En el Radio City. Estamos con Fátima, en el Roxy. San Luis me parece, calle San Luis. Claro, Fátima en el Roxy, Kinky Boots en el Radio City. Están poniendo un enorme letrero que dice corte. Corte. Así que nos vamos a la pausa y comemos este postre que parece que está riquísimo. Y volvemos enseguida, ya volvemos señores, ya estamos de vuelta. Adelante con la música, vamos. El próximo sábado 23 de diciembre, el presidente de la nación, Javier Milei, estará en la noche de la señora Mirtha Legrand. Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Locutora, joyería Ricciardi te paga hasta 61.000 pesos el gramo de oro y si es una alhaja te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Silkei Mundial, mi color es Key, color premium, rubio, claro, dorado. Silkei, el color que siempre, siempre soñé. Key Color Premium, el color que siempre, siempre soñaste. Yoc de color en tu pelo, Key Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. Key Color Clásica Master Collection, enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor AE, el cuidado que tu piel se merece. Está ahí por favor. Factor AE hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe Vera refresca la piel seca o irritada y Avena suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor AE de Laboratorios Casasco, innovación y responsabilidad desde 1876. Soñás con ser emprendedor? Esta es tu oportunidad. Locutora IT, por favor. Invertí en un modelo de negocio seguro y rentable. Ingresá a autocrédito.com y convertite en agente oficial. Sos emprendedor y estás buscando un negocio seguro y de alta rentabilidad, sumate al plan de expansión de autocrédito y convertite en agente oficial de una empresa con más de 37 años de trayectoria. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. ¿Cuál casamiento? No, no. No tuve oportunidad. Un beso a mi chico para que se casó y no pude ir yo lamentablemente. Ah, no, ya comieron el postre. Basser Grifería nos presenta un nuevo concepto para renovar tu hogar invitándote a desafiar lo común junto a Basser Art. Locutora, por favor. Basser Grifería nos propone una experiencia única llevando el arte a nuestro hogar a través de Basser Art. Cada colección de griferías es una declaración de creatividad que nos invita a desafiar lo común. Ya sabes, si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, Basser Griferías es la mejor opción. Muy bien, estamos tomando un riquísimo café, la planta de café. Todos nuestros invitados se llaman productos cabrales para disfrutar en sus casas. Le mandamos un beso a Marticito Cabrales que lo queremos mucho y señora locutora, por favor. La planta de café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Encontrá todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com seguinos en instagram arroba laplantadecafé.ar Brindamos con escorihuela gascón, extra brute locutora. Es corihuela gascón fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Gracias Oromanta por el diseño exclusivo de los muebles que decoran nuestro estudio que son lindísimos. Muchísimas gracias. Les quiero contar que todas las cosas lindas que ven en la mesa son de Wolf. Muchísimas gracias a Wolf también. Nos tenemos que ir, qué lástima. ¿Usted tenía miedo cuando vino? No, para nada. No, todo lo contrario. No, no, todo lo contrario. Bueno, bueno, bueno. Pero yo creo que con Mami ¿con quién más estuvo usted? Ah, con Cristina. Bueno, con Cristina Pérez tenía mi programa en Canal Metro en televisión y también en Radio Rivadavia los sábados. Un beso a Radio Rivadavia. Y bueno, la escribía en Infobay y también estaba en A24 con Bavi Chico Perro. Abandonó todo eso. Yo una vez leí que al presidente Kirchner todas las noches le mandaban un legajo o algo papeles o un escrito diciéndoles las personas que habían hablado mal de él y del gobierno. Eso es que no hacían. ¿Cómo se llamaban las ideas ahora? ¿Cómo se llamaban? Acá la... Lo dije... Bueno, yo empecé mi primera conferencia el día lunes lo primero que dije hablé precisamente de la libertad de expresión. Que la libertad de expresión en la Argentina está garantizada con el presidente Milley y así va a ser. Y me pone muy feliz que así sea porque yo soy una persona del medio, ¿no? Sí, sí, claro. Que hoy, bueno, paso a colaborar con este proyecto y con estas ganas de tener una Argentina distinta y de... A pesar de las dificultades que esta semana por supuesto empezamos con las medidas en virtud de lograr este déficit cero, de entender que no se puede gastar más de lo que uno tiene y de tratar de corregir este estado ineficiente y que ha hecho... Los gobiernos le han hecho a través del Estado mucho daño a la gente de tratar de terminar con esta lógica. Dígame, ¿hay espías en el gobierno? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A espías y que le llevan toda la información. Bueno, me parece que es algo que obviamente no sería gravísimo que eso ocurra. secreto en todos los gobiernos en todos los países. Bueno, a mí no me consta que pase con este gobierno y le garantizo que... Yo le garantizo que el día que en Argentina estando yo en el gobierno o siendo parte del gobierno no se respete la libertad de expresión y las garantías constitucionales voy a ser el primero que le voy a presentar mi denuncia al presidente. Muy bien. Nos tenemos que ir, señores. Ministro, muchísimas gracias. Haciendo un placer. Se casó. ¿Tiene anillo? Sí, claro. Tengo anillo a cambio. Con el anillo y todo. Un lindo anillo. Usted también. Muchas gracias, gente. Buena suerte, querido. Sos un amoroso. Muchas gracias. Muy encantador. Gracias. Buena suerte en tu vida también. Muchas gracias. Y tenés una camisa preciosa que debiste desfilarla. Hoy no tuvimos una señora para desfilar. No pasa nada. La desfilamos después. Encanta. Muchas gracias, Federico. Un placer. Buena suerte. ¿Cuándo es el debut? Dos de enero. Dos de enero. Radio City, Mar del Plata, Kinky Boots. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerde, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. El sistema es mal, te maltratan. El sistema es bien, te contrata. Y recuerde que este programa trae suerte. Y ese programa es el mejor. Hasta el sábado próximo. Muchísimas gracias. Y ese aplauso para nuestro invitado. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. ¡Suscríbete al canal!